que le pasó wendy la he visto un poquito mejor estos días pero hoy de verdad que decepción la carmen le ganó la un pulmón te dejó perdida esa es vergüenza la carmen todavía falta la casey que es la última la andrea que no sé cómo el último último el hombre por eso pero también allá por la presa la vía corriendo a felipe dije yo es la invasión zombi así de lado corre hay que ir y si me empezó a caminar y no hacía aula imagínense un minuto un minuto con 7 cuide las primeras 4 hasta yo me sorprendí pero usted venía con los hombres casi va y esta vez ya pensé que van y con ella doble hay el pie yo todos los días corro con los chuchos yo todos los días corro con los chuchos y hoy al pendiente de que no se me vayan a meter bueno y falta lo mejor todavía apenas la primera vuelta no sabe que esta hora más resistencia de raúl ay miren ve ni siquiera qué raro ay papá de la andrea por favor aconsejeme esta niña que le meta ganas por favor y en el físico que le agarre el diablo viejo a dublita dígale dula douglas aconsejelo también josué va josué aconseja de quién es ok vigilante de bien entonces pero por lo menos de vigilante servir ay aconsejeme por favor a este niño también júnior pineda por favor aconsejame el niño vaya entonces apenas la primera vuelta apenas la primera vuelta faltan cuatro no cuentan porque nadie te vio 4 vueltas 4 vueltas 4 vueltas 4 vueltas yo dije me lo voy a pegar sabes cómo te creyera que fuera la una de la tarde de la tarde me la o las doce ahí pero miren aquí va a estar desde aquí va porque si están moviendo el día no es necesario que tenemos viendo 3 3 con ya empezó a grabar a 342 vaya de 1 2 3 pero ahorita por qué por eso mismo por eso porque no molesto de tomó no correr rápido no hay papas y apenas la primera está regando para el polvo ya se quedó la casey con eso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 como fue besi a los animalitos tan lindos que van los perritos aquí estoy yo no me voy a confundir con un perro ahí no hay los últimos allá hoy queda el techo ya va ya le hallaron supongo ah 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 Mucha agua, chingüero Se escucha un mosquito arriba, no, el drone Vamos, buen pulmón Wendy, tenés que ir al principio, Wendy No te quedes Porque era que todo agarra por ese lado Sienten más corto, quizás Cuando querés lo hacés Wendy, te va a ganar la gordita, mamá ¿Qué pasa? Vamos, choggy, demostrarles que vos podés Vamos, choggy Vamos, choggy Métale, papá, métale Vamos, vamos Choggy, no importa la gordura Vamos Choggy, choggy Ah, no, parece la gordura Vamos, vamos, choggy Ahí va choggy Permiso con choggy Este es julio, siempre Siempre va a los últimos Vamos, vamos, recluta Un, dos, tres Un, dos, tres Ahorita llevo una misión Voy a ir a decapacitar ¿Cómo es? A re Decapacitar ¿Cómo se dice? Decapitar Ajá ¿A quién, a quién, a quién? Un enemigo que tengo por ahí ¿A quién, a quién? A Yogi No, aquí también ¿A quién es yo aquí? Ah, la mexicana A ver Para que los animalitos También tienen necesidad De correr Salir a ejercitarse Hacer deporte como no el camino de quien sea bien Camila dele con todo ya se quedaron y esto que lo vamos esperando aquí te quiero con este pelotón de cuatro el día va a estar seco aquí cerca métale cerca si tendría que andar abajo detrás de nuestras cabezas vamos Camila al principio metele se están quedando chicas vamos que somos los hombres no puede ser que nos dejen no esperen ya las bichas de atrás paja ella ya pasa vamos sigamos no le peguemos de ellos vamos jenny metele hija cáncer usted primero vamos normal vamos No, no. Esos atajos, diablo, esos atajos no iban a salirse a la calle. La calle está bien, no tienen por qué irse a una orilla. Si yo te veo eso de día, te descalifico. Y de 250 son míos. Vaya, dale. Miren pues, estaban a chocar a todos locas. Vamos Carmen y Wendy, ¿qué pasa pues? Vamos. 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 Vamos.